Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo videotutorial En esta ocasión les traigo este super clásico Aquí se les voy a enseñar a tocar paso a paso Para que la puedan acompañar perfectamente Si les tienen algunas preguntas o dudas sobre esta canción Los invito a que me las escriban en la parte de los comentarios Y en solo un par de días les prometo que les estaré respondiendo Para los que no sabían, ahora tienen la posibilidad de agendar clases vía Skype conmigo Aquí abajo en la parte de la descripción les voy a dejar el link Para que se enteren de que manera lo pueden hacer Si es la primera vez que viven un video mío, los invito a suscribirse Todas las semanas hay nuevo material No olviden dejar su manito arriba si este video les va a ayudar Y sin ser más, vamos con el tutorial Vamos a aprender a tocar Bésame Mucho en Re menor Lo primero que les voy a explicar es el ritmo Y ya les digo cuáles son los acordes y cuántos compases deben tocar cada acorde ¿Listo? El ritmo de bolero es Un bajo y le responden dos veces la mano derecha Y aquí vamos O sea, bajo acorde, bajo acorde ¿Listo? Volvemos a empezar El bajo que nosotros va haciendo, va haciendo la fundamental del acorde y la quinta ¿Listo? Si estamos en Re menor, la fundamental es Re y la quinta es La Un tiempo en la fundamental y dos en la quinta ¿Qué acordes vamos a necesitar para las estrofas? Re menor, va con esa inversión La, Re, Fa Sol menor, Sol, Si bemol, Re Hacemos el acorde de Mi disminuido Mi, Sol, Si bemol El acorde de La mayor, La, Do sostenido y Mi ¿Listo? Entonces comenzamos Durante dos compases hacemos el Re menor Ahora Sol menor Durante tres compases ¿Listo? ¿Qué acabamos de hacer acá? En este compás tenemos que compartir el acorde de Mi disminuido Y el acorde de La mayor Entonces ¿Listo? Mi, La Ok, repito esa parte de la estrofa Vamos a dos tiempos en Re menor Aquí hay un acorde nuevo Re mayor 7 Es como si se llamamos Re, Fa sostenido, La Y Do natural Bueno, entonces vamos a ir acá La, Do Y Fa sostenido ¿Listo? Aquí ya estamos tocando el Re Dos compases también en este acorde Sol menor, dos acordes Re, una Al final lo que hacemos es un compás en Re menor Ahora hacemos Mi mayor Y compartes el compás, la mitad Con el acorde de La mayor Y resolvemos a Re menor Voy a hacerlo todo completo Aquí arriba les dejo la parte del cifrado Para que se puedan guiar donde deben poner cada acorde Con el acorde de La mayor Les dejo la parte del cifrado Aquí arriba les dejo la parte del cifrado Ahí vamos a ir aquí Y arriba los bajos Pero noá Aquíbia La serte Aquí va a ser Mi mayor Aquí va a ser La mayoría de la canción se toca con esta armonía Hay un pequeño cambio Y acordes hacemos Sol menor Re menor La mayor Re mayor 7 Sol menor Re menor Mi mayor un compás Para ir a la mayor otro compás Todos los acordes que hicimos en esta parte de la canción Se tocan durante un solo compás Voy a volverlo a hacer Y ya con eso volvemos a la armonía Que ya no sabíamos de la canción 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 Gracias por ver el video.